bueno señores estamos aquí en una nueva misión secundaria de esta base y textoria esta misión se llama golferilla que se desbloquea después de la misión el muerto al hoyo, voy a ponerle la ubicación aquí una vez que ya tengo el control malo aquí están, aquí tienen la ubicación, es un poquito más abajo más o menos por aquí, justo donde transcurre la misión el muerto al hoyo se llama ya, golferilla es igual que en la misión anterior, de esa es la misión golferilla lo único que tenemos 5 intentos para juntar 500 puntos, así que vamos allá vamos a ver cuánto gano aquí ahí he juntado 133 creo que, gano 183 entonces vamos a ver de nuevo vamos a ver cuánto junto ahora 152 ya tengo 365 así que vamos a ver bueno ahí fallé un poco mierda fallé bueno por distancia me dieron 129 está bien y ya solo faltan 6 puntos para pasar la misión y ahí está y ya he pasado la misión una misión bastante sencilla ah bueno falta un tiro más ah bueno falta un tiro más ahí están 130 puntos y así ya he superado la misión una misión bastante sencilla así que nada señores nos veremos en el próximo video